¿Apellidos? Los Astoros. Rivera Díaz. ¿Algún apodo que tenga? Bogotera. ¿Hijos tiene? Dos. ¿En estos momentos con quién están? En el colegio o en el jardín. Pero usted ahora está recluida, ¿con quién quedan los niños en la calle? Con el papá. Ya. ¿Puedo pasarles? Sí. Ahora nos vamos a la sección laboral, que ahí van a quedar porque es la sección que les corresponde. Tienen que ingresar al sector de la guardia de A1 para registrar. Señorita Yarma los Astoros, la paz. La siguiente. Señorita Maura Rivera Díaz. Pásen. ¿Vamos a estar en la misma habitación? Lo voy a ver arriba. Déjeme con la Maura, por favor. Voy a ver si encuentro cama. Si no, como les dije abajo, se adecúan a lo que tenemos. Acá va a dormir Yamda. Esta va a ser tu cama. Y esta va a ser tu cama, Maura. Abajo. Ya. ¿Y qué le pongo al colchón? Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Dónde vienes chiquilla? Venimos a quedarnos un día aquí con ustedes. Con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo está Eliseth? Bien. Qué bueno. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, pues. Sí, pues. No trajimos nada, nada, nada. Venimos así. Nada de nada. Ya. Oh, gracias. Se pasaron. Por la cama. Te van a pasar multa. Porque no tiene comer. Ahí va a pasar multa. O sea, anotación negativa. No está ahí. No, es verdad. ¿En serio? Y un parte te pueden sacar de la sección. Ah, ¿y con parte hay por otro lado? Para el patio. Espera, espera, espera. ¿Y el parte en qué consiste? Es que te sacan de la sección. Sacaban tus beneficios. ¿En serio? Sí. ¿Y de dónde sacó un cobertor? Ya pone el cobertor nomás. Y si se lo sacó de otra cama, ya va a tener conflicto. Llegando conflicto. Ahí viene la teña. Yo tenía cobertor en esa cama. ¿No lo encontraron? Ah, ah. Es que se... No, no, no estaba. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No está así. No está así. Vamos a tener que llenar por un cobertor. Es que lleno. Ah, a ver. Ya la hace de nuevo. Porque el cobertor, como dijo la Olga, tiene que ir en sobre todo lo que usted quiera. Puede poner si quiere un cobertor de pluma de ganso, pero encima va mi cobertor morado. ¿Ya? Bueno, yo prefiero antes que me pasen la multa, porque no me quiero ir de aquí. ¿Y qué hago ahora? Me voy a duchar. A ducharse, almuerza y se va a trabajar en los talleres. Pregúntala acá. Se frío. ¿Cuánto tiempo llevan en la ducha? Todavía no se bañan. No. Vamos a hielar el agua. Es lo único que hay. Es eso. Andes de viernes todo el día, pasa que yo no se los voy a permitir. ¿Nos va a pasar una multa? Claro, anotación. La higiene y el aseo personal es requisito dentro del régimen interno en todas las unidades penales del país. Voy a dar un minuto más para que se bañen, si no vas del parque. ¡Está helado! ¡Está helado! ¡Está helado! ¡Ya, ya! ¡Está helado aquí! ¡No se me lava! Oye, me cortaron el agua. ¡Ay, es verdad que dura poquito! ¿Y la cortan? ¿En serio? ¿Que la cortan? Ya. Te toca. Es que yo me demoro más. Me tienes que pasar la toalla así porque no tengo. Te demoras de mucho. Véjate sin agua. Me van a arretar. Me van a pasar un par de... ¿Qué hago? Me baño con este chonjito nomás de agua. Oye, pero que de verdad me cortaron el agua. Yo creo que quédate así nomás y apúrate porque tenemos que ir a... ¡Mentira! Ya. Por lo menos me alcanzó para lavarme. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Ya. Es súper terrible tener que bañarse con agua helada que en un tiempo justo. O sea, nosotros como primera vez llegamos sin nada y si no tienes alguien que te preste algo como ahora que nos prestaron toalla, champú, ¿qué hacemos? ¿Qué así? Tener que estar así un año, dos años, cinco años, diez años debe ser espantoso. Vamos a trabajar. Para que reciba a la chiquilla y le explique todo lo que tienes que hacer en el proceso de elaboración. Ustedes van a poner acá para recibir la masa. Yo voy a tirar la masa y ustedes van a sacar los panes y los van a poner en la lana. ¿Cuántos panes producen? Como tres mil. ¿Tres mil? ¿Tres mil panes? Sí. ¿Tres mil panes? ¿Te puedo hacer una pregunta así como más personal? ¿Cuánto te falta por salir? Mi condena es de tres años y un día. Pero ahora, si Dios quiere, me voy con la condicional. ¿Y esto qué significa? Es una libertad condicional que tengo que estar firmando todos los meses. ¿Y eso por buena conducta? Sí, por buena conducta. ¿Te puedes saber por qué estás aquí? ¿Qué es lo que querías hacer apenas se cae? Sí, salir y estar con mi familia. ¿Extrayan mucho a tu hijo? Sí, bastante. Sí. Pero queda poquito, ya no te queda nada, ¿no? No, quedan días. ¿Días? Sí. Sí, chicas, se nos acerca la hora de almuerzo. Terminan de cortar la última lámina de masa, dejan en bandeja y nos vamos a almorzar. Pero tiene que ser súper rápido porque hoy día ustedes tienen que salir al rancho. Entonces está toda la población penal de la sección esperando para que ustedes vayan a repartir el rancho. ¡Vale, mamá! Este va a queme, ¿eh? Si quieres el plato... ¿Vamos a almorzar? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos. Ya. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Aquí, sin lámpara acá! Ya. ¿Cuánto lleváis tú? Yo llevo 13 meses preso. ¿Y cuánto tiempo...? ¿Cuánto tiempo te quedan? ¿Cuánto tiempo te quedan? Me tiraron 3 años. ¿Cuántos años tenis? ¿25 años tenis? ¿25? ¡Chica! ¿Qué hijos tenis? Sí, tengo 2 hijos. ¿Qué edad tienes? 25. ¿Por qué estáis acá? Por robo con intimidación. ¿Por robo con intimidación? ¿Por robo con intimidación? Que andaba metí ahí ya con los amigos, ya vamos a robar, me dijeron y fui a robar y entonces... ¿Y dónde robaste? En las rejas con la lámpara. Ustedes han tomado conciencia que tú, por ejemplo, que a pesar de por lo que estía acá, querís salir adelante y eso es súper bueno para ustedes. Por eso siento, me cambia un poco la perspectiva que tenía de venir para acá. El taller de la Música Nos enviaron a la sección que el patio parece que es un poco peligroso. No sé qué va a pasar. Mirámos. ¿Y cómo nos enviaron a la sección? Ya, podemos pasar. Pasen pero no se van a hacer muy bienvenidas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenemos que salir? Para realizar un procedimiento y no pueden estar acá. Igual como que me generó un poquito de miedo. De hecho hoy día hubo una riña, una riña súper importante. Prefieren resguardarnos de eso y es mejor que saliéramos. Bueno, este es un mundo totalmente distinto a lo que es la unidad penal. Los menores están acá hasta los dos años. ¿Cómo se llama? Madeline Antonella. ¿Ella es tu quinta hija? La número cinco, sí. ¿Y los otros? ¿Quinta? ¿Ya cumplió tres años acá? Y ya se va ahora, este año yo la quiero sacar. La voy a entregar a mi mamá para yo poder trabajar. Yo estoy por parricidio. Le pegué a mi pareja, mi ex. Y lo maté. Violencia intrafamiliar, como mujer nos guardamos todo. Exacto. Las mujeres nunca hicimos denuncias, nada. Te equivocaste y lo estás pagando. Sí. Pero eso es una realidad. En nuestro país es una realidad de que muchas mujeres... Hoy en día... ...no sufren violencia, se la aguantan. Nos callamos. Se callan y llega a esto, a esto de extremo. Pido y le pido perdón a la familia igual por lo que hice. Ese dolor lo voy a llevar siempre el resto de mi vida. Chiquilla, oye, se está inundando el baño, vamos a limpiarlo. Vamos, Karna, Maura. Karna, Maura, por atrás. Pero ¿qué pasó? Que tenemos que limpiarlo. La lavadora está teniendo que caerla para afuera para los niños, que se no se pueden caer. Chuta, ya. El agua es que barrera toda, que no hay una más chiquilla, para que no ponganla para afuera, que se caen afuera, los niños se pueden caer, no se mojan y... ¿Y el agua está muy larísima? Sí, porque está más o menos, está bien sucio, los niños meten la mano y ahí... Chuta, no. Todo por chino. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Es el corte, es el corte. Acá fue la segunda a la vacila. Estaba durmiendo la Sofía y este es el Vicente. ¿Cuánto tiene? Tres meses. Ay, está caliente. Ay, qué placer para él tomársela por favor. Aquí como mamá uno cumple doble condena. Por el hecho de que tenés hijos en la calle, que también te necesitan y tú aquí a la vez estés viviendo 24 a 7 con un hijo, pero yo estoy dejando 24 a 7 a otro hijo en la calle. Lo más difícil de estar acá, ¿qué es lo que ha sido? El extrañar a la familia, el estar lejos, al que a él de repente da los... o mejor pasar a tu hijo y sabéis que no podéis porque así como uno tiene tanto apego con tu hijo, ellos se acostumbran tanto a ti porque eso es la única imagen que ven todo el día. Llega un momento en que ellos tienen que ir, tienen que partir porque cumplen dos años y ese mismo día ellos cumplen dos años y tienen que ingresar a ti. ¿Y tú te has preparado para ese momento? En realidad, yo he tratado de no pensarlo porque ya tenía bastante sufrimiento aquí como papá te estás pensando que en tu hijo en algún momento van a partir de tu lado y yo he visto a niños que he salido de aquí y he visto el sufrimiento de un hijo salir de aquí gritando a mamá. Bueno, este fue su día en la cárcel. Ustedes van a mantener acá hasta que ya termine toda la jornada. Terminó la jornada, entonces ya nos acostamos y no sé a qué hora nos van a venir a buscar, no sé a qué hora vamos a estar. Lucianito, te amo demasiado, hijito de mi corazón. Pronta libertad para todos. Lucianito, mi hijo se llama Luciana. Seguramente lo escribió una mamá que extrañaba mucho a su hijo. Sé, tengo como sentimientos súper encontrados porque igual hay una carga emocional súper fuerte. Lo duro que es estar privado de libertad, de no poder estar con tu familia, de tener a tu hijo adentro de una cárcel, que entregarle solamente un encierro. Eso para mí fue súper duro. Quiero que se acabe esta jornada para poder llegar a mi casa y disfrutar los momentos y que nunca se sabe y ser libre es impagable. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Es lo que se está comentando entre ayer y hoy en redes sociales, en la prensa escrita. Por ejemplo, mire, vamos a ver qué tal Yamna. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Maura, ¿qué tal? Vamos a ver la cuarta, por ejemplo. ¿Lo tiene por ahí directo? Ahí está. Yamna Lobos y su día presa. O sea, fue algo intimidante, dice en el diario La Cuarta. ¿Sí? ¿Así lo recuerda, Maura, Yamna? Sí, claro que sí. Inspira, o sea, te da susto, inspira respeto al enfrentarse, por ejemplo, a una realidad desconocida, al testimonio de la reclusa. Pero hubo un cambio de opinión también, ¿no? O sea, una mirada, se tenía una mirada antes y después de conocer la realidad. Pero claro que sí, o sea, yo nunca había vivido, nunca habíamos vivido una experiencia así. Y es totalmente desconocida. Uno, hay muchas veces que yo decía, a lo mejor puede sonar, no sé, pero uno lo ve en las películas de repente, cómo puede ser la vida dentro de una cárcel. Y al vivirlo, experimentarlo, estar ahí es súper duro. Y yo creo que nosotros, cuando se nos presentó, se nos planteó esta oportunidad, lo vimos como una experiencia de vida. Porque es bueno, te hace crecer como persona, ponerse los zapatos del otro. Saber distintas realidades. De hecho, es la idea de ese primer capítulo, porque fue el primer capítulo de ustedes pasando 24 horas en la cárcel de mujeres, es un ejercicio de empatía, ¿no? En televisión pública, Madre, ¿no? Sí, totalmente de empatía, de ponerse los zapatos del otro, hacer un vivencial, saber lo que se siente, estar privado de libertad en este caso, que fue estar en la cárcel, fue completamente entrar a otro mundo. Entrar a la cárcel es entrar a otro mundo. Vivir en el encierro, vivir bajo cuatro paredes, se puede decir, cumpliendo una rutina diaria, de verdad es desgarrador, es difícil. Yo llegué a mi casa y agradecí, como hay que agradecer en el fondo lo que uno tiene y es difícil, la verdad es que esta oportunidad fue para eso, para nosotras vivir y ponernos en los zapatos de otro. Y vamos a seguir haciéndolo, son vivenciales de rojo, nuestros coaches van a estar visitando distintos lugares, justamente como dice usted, para ponerse en los lugares de los demás. Y además le da un sentido a lo que hacemos a diario, porque probablemente nos están viendo hoy día también, así que si podemos hacerle más liviana y mejor, a todos los que están privados de libertad, a los que están en los hospitales también, atención con eso, gente que la única compañía que tiene en este caso, somos nosotros. Sí, igual yo quiero agradecer al programa, porque al principio cuando me lo plantearon fue como, chuta, es como que miedo, que difícil, pero lo tomo como una experiencia completamente debida y enriquecedora, porque es vivir la experiencia de otras personas que uno no está acostumbrado a vivir, así que yo lo agradezco, de verdad. Gracias, Maure, gracias a usted. Gracias, Yama, muchas gracias.